En este video hablaremos sobre el trastorno límite de la personalidad o borderline y cómo manejar sus síntomas. El trastorno borderline puede ser desafiante, pero con el tratamiento adecuado y la práctica de técnicas efectivas, es posible vivir una vida plena y satisfactoria. Acompáñanos mientras exploramos diferentes estrategias para manejar el trastorno. Antes de ver el video, tal vez quieras suscribirte para ver más contenido como este. Comencemos. En este video te daré 30 tips para tratar tu TLP. 1. Busca ayuda profesional. El primer paso para superar el trastorno borderline es buscar ayuda profesional. Un terapeuta o psiquiatra puede ayudarte a desarrollar un plan de tratamiento que se adapte a tus necesidades. 2. Aprende a regular tus emociones. Las emociones intensas son comunes en este trastorno. Aprender técnicas de regulación emocional, como la meditación y la respiración profunda, puede ayudarte a manejar tus emociones de manera más efectiva. 3. Establece límites saludables. Las personas con trastorno borderline a menudo tienen dificultades para establecer y mantener límites saludables. Aprender esto puede ayudarte a proteger tu bienestar emocional y físico. 4. Practica la comunicación efectiva. Aprender a comunicarte de manera efectiva puede ayudarte a mantener relaciones interpersonales saludables y reducir los conflictos. 5. Busca un apoyo sólido. Tener un sistema de apoyo sólido puede ser fundamental para superar el trastorno borderline. Busca personas que te apoyen y te comprendan. 6. Evita las sustancias adictivas. Las personas con TLP pueden ser propensas a comportamientos impulsivos, como el consumo de sustancias. Evitar las sustancias adictivas puede ayudarte a mantener tu bienestar emocional y físico. 7. Identifica tus desencadenadores. Identificar los desencadenadores de tus emociones y comportamientos puede ayudarte a evitar situaciones que puedan desencadenar síntomas del trastorno borderline. Practica la resolución de conflictos. Aprender a resolver conflictos de manera efectiva puede ayudarte a mantener relaciones interpersonales saludables y reducir los conflictos. 9. Desarrolla un plan de seguridad. Si tienes comportamientos impulsivos peligrosos, como la automutilación o los intentos de suicidio, desarrollar un plan de seguridad puede ayudarte a mantenerte seguro en situaciones difíciles. 10. Trabaja en tu autoestima. Las personas con trastorno borderline a menudo tienen una imagen inestable de sí mismas. Trabajar en tu autoestima puede ayudarte a desarrollar una imagen más saludable de ti mismo. 11. Aprende a aceptar la incertidumbre. Las personas con trastorno borderline a menudo tienen dificultades para aceptar la incertidumbre. Aprender esto puede ayudarte a reducir la ansiedad y el estrés. 12. Participa en actividades que te gusten. Participar en actividades que disfrutes puede ayudarte a estar en un estado de ánimo positivo y reducir el estrés. 13. Prueba nuevas experiencias. Probar nuevas experiencias puede ayudarte a salir de tu zona de confort y desarrollar habilidades emocionales y sociales. 14. Sé amable contigo mismo. Trata de ser amable contigo mismo y compasivo, en lugar de juzgarte y criticarte duramente. 15. Sé paciente. Superar el TLP puede ser un proceso largo y desafiante. Sé paciente contigo mismo y celebra los pequeños éxitos a lo largo del camino. 16. Aprende a identificar y manejar tus pensamientos negativos. Las personas con trastorno borderline a menudo tienen pensamientos negativos sobre sí mismos y el mundo que los rodea. Aprender a identificar y manejar estos pensamientos puede ayudarte a reducir la ansiedad y mejorar tu bienestar emocional. 17. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio regular también puede ayudarte a reducir el estrés y mejorar tu bienestar físico y emocional. 18. Prueba técnicas de relajación. Las técnicas de relajación como la meditación y la relajación muscular progresiva pueden ayudarte a reducir la ansiedad y el estrés. 19. Desarrolla una rutina diaria. Tener una rutina diaria estructurada puede ayudarte a mantener la estabilidad emocional y reducir la ansiedad. 20. Aprende a pedir ayuda cuando la necesites. Pedir ayuda puede ser difícil para las personas con TLP, pero es importante recordar que pedir ayuda no es una debilidad. 21. Haz planes para el futuro. Hacer planes para el futuro puede ayudarte a mantener una actitud positiva y reducir la ansiedad. 22. Mantén un diario de tus emociones. Mantener un diario de tus emociones puede ayudarte a identificar patrones y desencadenantes emocionales, lo que puede ayudarte a desarrollar estrategias para manejar mejor tus emociones. 23. Participa en terapia de grupo. La terapia de grupo puede ser una forma efectiva de recibir apoyo y aprender de otras personas que también tienen trastorno borderline. 24. Identifica tus fortalezas y habilidades. Identificar tus fortalezas y habilidades puede ayudarte a desarrollar una autoimagen más saludable y aumentar tu autoestima. 25. Aprende a manejar tus relaciones interpersonales. Aprender habilidades de comunicación efectiva, resolución de conflictos, en general inteligencia emocional y habilidades sociales, puede ayudarte a mantener relaciones interpersonales saludables. 26. Participa en actividades de autocuidado. Participar en actividades de autocuidado, como tomar un baño relajante o leer un libro, puede ayudarte a reducir el estrés y mejorar tu bienestar emocional. 27. Haz una lista de cosas por las que estés agradecido. Hacer una lista de cosas por las que agradeces puede ayudarte a mantener una actitud positiva y reducir la ansiedad. 28. Trabaja en el desarrollo de habilidades para resolver problemas. Aprender a resolver problemas de manera efectiva, puede ayudarte a manejar mejor los desafíos de la vida. 29. Aprende a establecer metas realistas. Establecer metas realistas puede ayudarte a reducir la ansiedad y mejorar tu bienestar emocional, así como aumentar tu autoestima conforme vas logrando tus metas. 30. Desarrolla habilidades de resiliencia. Aprender a ser resiliente puede ayudarte a enfrentar los desafíos de la vida con mayor confianza y manejar mejor los síntomas del TLP. 30. Y hasta aquí llegamos con este video sobre cómo manejar el TLP. Recuerda que, aunque puede ser desafiante, es posible vivir una vida plena y satisfactoria con el tratamiento adecuado y las prácticas de técnicas efectivas. Esperamos que hayas encontrado útiles las sugerencias y estrategias. Cuéntanos cuál te gustó más y recuerda que si necesitas una terapia psicológica en línea para tratar tu TLP o ayudarte a gestionar tus emociones, puedes contactarme a través de mis redes sociales. Gracias por acompañarnos y te deseamos lo mejor en tu camino hacia la recuperación. Esto es Psicología Animada. Hasta la próxima.